hola hola a todos mis queridos crisis y bienvenidos a un nuevo vídeo de día no vamos a mencionar el día mejor porque queda la pura embarraña yo no soy responsable publicando dinero, pero bueno ya bueno, les comento, el vídeo de hoy día que van a ver este martes era el vídeo que correspondía al martes pasado pero que no publiqué porque no lo tenía grabado y empecé a grabarlo el miércoles pasado y como lo tenía que editar, iba a ser más o menos para el jueves, lo iba a tener listo más tarde en la noche por lo que no lo iba a publicar porque me correspondía el viernes y como los viernes no publico y el sábado tengo que publicar digo no, lo que no es para el martes, así que vamos a dejarlo aquí para el martes y porque me estoy relatando sola si esto ustedes no tendrían por qué saberlo, hubiera sido como un día más sin publicar bueno, el asunto es de que el día de hoy les traigo el libro El Principito es decir, primero que nada que este libro no me lo leí lo escuché en un audiolibro de YouTube y debo decir que no conocí absolutamente o casi nada del Principito lo único que yo conocía era que era un niño que viajaba en planetas y nada más, y que había una rosa por ahí pero eso nomás, no conocía nada, nada más que El Principito a pesar de que es un libro muy conocido a nivel mundial yo no, no, más que el nombre y esas cosas, no sabía nada y como ando con crisis lectora terrible de hace meses como ustedes ya verán dije ya, no los puedo dejar sin otros resumen así vamos con un audiolibro que también cuenta bien, ¿qué puedo decir? no era lo que esperaba pero me gustó pero vamos al resumen que es lo importante todo esto parte con un nombre ¿qué nombre tiene? no me acuerdo si es que tiene pero les aseguro no es importante su nombre pero este es un, ¿cómo le digo? es un hombre el cual va viajando ¿a dónde? no me acuerdo creo que no lo dice pero lo importante de su viaje es que se ve forzado a aterrizar en uno de los desiertos del África donde su avioneta, supongo que era se echa a perder y no sabe cómo arreglarlo y está ahí parado en el desierto imagínense ese pronóstico ustedes solos en el desierto sin agua, sin comida y con su nave mala y complicada la situación bueno, el asunto es que este hombre nos empieza a comentar que llegó al desierto y conoció a un pequeño niño que es el principito que era muy chiquitito deporte, muy chiquitito pero que le parecía un niño muy adorable muy tierno muy agradable y resulta de que nos empieza a contar cómo lo conoció y después el principito le empieza a contar a él cómo fue que llegó a la tierra y empieza a hablarnos un poco de su planeta que su planeta era muy muy pequeño que estaba su casa que había tres volcanes y que había y que había una rosa que ella decía que era la única que existía en el universo que era una rosa especial y que había llegado al planeta del principito como una pequeña semilla y le comenta de que era una rosa como decir un poco engreída como soberbia podríamos decirlo y un día el principito se cansa de esta rosa por como ese ya tan pues inflado por decirlo de alguna forma que decide irse a recorrer otros otros planetas entre ellos algunos planetas que son por ejemplo donde había un rey donde él gobernaba todo y él pedía él daba órdenes pero siempre cuando los demás fueran capaces de hacerlo es decir él por ejemplo decía de que él podía ordenarle al sol que hiciera una puesta de sol pero él entendía que todo tenía su tiempo y su momento entonces no le podía pedir por ejemplo ahora que son cerca de un cuarto por las usas de la noche pedirle al sol que era una puesta de sol ahora no él sabía que iba a tener que esperar varias horas para ir recién a ordenarle al sol que tenga una puesta de sol ya que concordaba digamos con la puesta de sol realmente estaba un señor que era muy serio seris series si muy serio que desastre muy serio y que vivía haciendo cálculos matemáticos sumaba 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 y comentó que solamente en tres oportunidades fue interrumpido en sus cálculos y una de esas fue él con el principito nos comenta también de que él lo que cuenta son las estrellas porque las estrellas son propiedad de él ¿para qué las quiere? porque las quiere necesariamente las cuenta la guarda en una novedad y eso indica que es de él y si quiere más estrellas simplemente cambia por otras estrellas así de simple pasa por un planeta de un hombre que es alcohólico pasa por otro que es un farolero me parece que se llama que es donde prende los faros aprende y apaga los faros es donde el tiempo avanza muy rápido y pasa por varios otros planetas de por medio hasta que termina cayendo en la tierra y el principito permanece en la tierra durante un año en la tierra encuentra se da cuenta de que realmente su rosa su flor nunca fue la única en su especie sino que en la tierra había millones de flores millones de rosas igual que ella y que ya no la sentía que era como tan especial hay una parte sobre todo que me gustó mucho que es cuando encuentra a un zorro y el zorro le pide que lo domestique el principito no entiende que quiere decir domesticar que el zorro le explica de como es crear un lazo entre los dos y que sea significativo para para ellos por ejemplo le dice de que si lo domestica va a va a aprender a reconocer sus pasos y se va a alegrar porque sus pasos van a ser distintos a los de los otros entonces cuando los escucha los de él se va a poner contento como el principito es rubio le dice al ver las los los sembrados de trigo o de maíz no me acuerdo uno de los dos al ser dorado a ser rubio iba a acordarse de su cabello iba a acordarse de él y él quería que lo domesticaran el zorro quería que lo domesticaran realmente y el zorro entregó un mensaje muy bonito que sinceramente no sé cómo explicárselos claramente pero entregó un mensaje muy lindo al final y bueno el principito se queda con el zorro lo va a visitar le explica el zorro que tiene que ir no a cualquier hora sino que tiene que ir a una hora específica siempre a visitarlo sentarse lejos después el día siguiente a la misma hora un poquito más cerca cosa que el zorro él se vaya acostumbrando me refiero al zorro y de esa forma cuando ya se acerque digamos la hora el zorro va a empezar a acelerar su corazón se va a empezar a emocionar porque la persona que lo está domesticando se está acercando a él en ese lapsus de tiempo disculpen si no me estoy explicando bien pero quedando media dormida bueno finalmente el principito le dice al zorro que se tiene que ir que tiene que seguir su camino y el zorro le explica de que a pesar de que hay una separación que va a haber mucha pena porque se tienen que separar digamos por esta domesticación que se realizó a pesar de eso él es muy feliz porque pudo conocerlo porque pudo compartir con él y que hay cosas de que se valoran más las cosas que en pocas palabras dice que lo que hay que valorar son las cosas que no se ven realmente entonces el principito asocia algunas cosas y piensa en sus rosas en que realmente todo el tiempo que pasó cuidándola evitando que le llegara el viento que el sol y todo esto de por medio y pasan por varias otras cosas más y el asunto es que cuando el principito le termina de contar su historia regresamos a la actualidad donde está este chico y el principito en el desierto y el principito le cuenta que ya ha pasado casi un año y que quiere regresar a su a su a su planeta y obviamente como ellos dos estuvieron mucho tiempo el hombre le da pena no quiere que se vaya porque lo va a echar mucho de menos porque le tomó mucho cariño entonces el principito le dice que cuando vea el cielo estrellado se va a acordar de él porque como al hombre le gusta mucho su risa le dice que como él no puede distinguir como el hombre no puede distinguir el planeta donde vive el principito le dice que todas las estrellas van a ser como si él se fuera su planeta entonces el hombre para que no lo eche de menos va a mirar al cielo hacia las estrellas y va a escuchar muchas risitas que son las risitas del principito y que de esa forma él también va a sonreír y va a poder ser feliz ay que lindo y bueno finalmente el principito regresa a su a su planeta de una forma como decirlo un poco triste también me dio mucha pena entre por medio hay una serpiente que no les hablé de ella pero el asunto es dejarle un poco de drama en el cuento que ustedes lo descubran finalmente el principito termina regresando a su planeta de cierta forma o por lo menos lo que te deja dar a entender si lo está leyendo un niño si te da a entender como oye si regresó al planeta pero si eres un adulto ya con cierta o no adulto sino algo ya con una cierta capacidad un poco más de entender a lo mejor el doble sentido es como regreso a su planeta si o no y en cualquiera de los casos mirando al cielo siempre escucharás una pequeña risita o tal vez unos pequeños lamentos porque tal porque a lo mejor una como era ay no me acuerdo el animal un cordero se haya comido una rosa si no saben a lo que me refiero porque hablo de un cordero y una rosa significa una sola cosa que tienen que leerse el libro porque es una parte importante del libro el asunto es ese ese es como en pocas palabras el resumen de la historia yo personalmente te quedas con la sensación regresó o no regresó es más bonito pensar que regresó y mirar a las estrellas y escuchar esas lindas tintilinas de risas y eso es todo no hay más linda no hay más resumen linda historia así que vamos a la valoración es una historia muy bonita muy cortita estoy seguro que si me leyera el libro sería muy rápida muy fluida muy de golpe escucharla es muy agradable es muy bonito decir verdad tú te vas imaginando todos los escenarios y además el audiolibro que yo encontré te iba mostrando también unas imágenes que a lo mejor algunas personas han visto el dibujo de como una boa se comió a un elefante por ejemplo que muchos pensaban que era un sombrero es de aquí de esta historia y es parte del inicio como es un resumen obviamente no conté toda la historia me salté algunas pequeñas partes que son interesantes también pero como les digo es necesario que ustedes se lean el libro yo la idea de todo esto de que ustedes escuchen me escuchen el resumen y le dan ganas de leerse el libro pero para eso yo no tengo que contarle la historia completa sino que ¡qué gracia tiene! disfruté mucho la historia me gustó no era lo que pensaba en un inicio pero me llevé una grata sorpresa libro corto que no hay mucho más que decir de este libro si me dio pena un poco el final si me hizo entender un par de cosas que pasé en mi vida pero yo creo que a muchos les puede pasar porque es fácil conectar con la historia así que yo por lo menos le voy a dar al libro de El Principito un total de cuatro lobitos no le doy cinco porque a pesar de que es una linda historia no es como que me haya encantado me gustó mucho pero hasta ahí no más que decir solamente que no olvides suscribirte si no estás suscrito darle a la campanita para que YouTube te diga Crazy Pixie subió un nuevo video dejar tu comentario y obviamente tu like y por qué no compartirlo de esta forma podemos llegar a ser más Crazies en esta hermosa familia no olvides que por el lado de aquí creo vamos a dejar por aquí en esta ocasión que por el lado de aquí te voy a dejar mi lista de reproducción de todos los resúmenes de libros que he hecho y a la vez también las canciones melodías para que puedas leer hacer tutor relajarte yuga y lo que ustedes ya saben y eso va a ser todo por el día de hoy nada más que decir nada más que contar los quiero los amo un besote enorme a la distancia y nos estamos viendo en un próximo video bye bye y Gracias por ver el video.